¿Por qué la ayuda? No se preocupe, no es por usted. Pasé 12 años en la cárcel. Y después de que fui maltratado por esos malditos policías, no pienso hacerles ningún favor. Como quiera, yo partiré esta noche. Claro, pero... ¿Qué tal si Gerard decide buscarlo por aquí más tiempo? ¿Qué tiene en mente? Venga. Se ocultará en el cobertizo. Colocaré unas jaulas de felinos al frente y no buscarán aquí. Creo que es el primer sitio donde buscarán. Hoy presentamos... El zoológico. El fugitivo. Primer acto. ¿Está seguro que él fue quien descendió aquí, ese sujeto? Ya le dije, es él. ¿Cómo se enteró que viajaba en mi autobús? Recibimos un aviso. Un policía lo vio abordar su autobús hacia Omaha, pero avisó dos horas después. Revisó la lista de pasajeros. Sí, bueno, un par de ellas. Parece que está en la pista correcta. Solo que nos lleva a la delantera. Eso no está tan mal. Se ignora que estamos cerca de él. Sí. Bien, gracias. A 100 kilómetros de Lincoln, Nebraska, animales salvajes enjaulados atraen a los curiosos, a la tierra selvática del mayor Alan Fielding. Richard Kimball, bajo el nombre de Nick Peters, ha encontrado empleo aquí. El trabajo se inició esta mañana y está destinado a terminar esta noche. Una belleza, ¿no cree? Supongo que sí. Yo también. Aunque confieso que yo preferiría un perro. Ahora, como le dije, solo 50 a la semana para empezar. Eso y un techo. ¿Debo pagar mis alimentos? A menos que coma maní. Ahora vea el lugar. Ellos comen una vez al día. Los simios reciben fruta y hay alimento para pájaros en el cobertizo. Para los felinos, saque la carne de la heladera. Fielding se las dará. Esos gatos matarían a un hombre en 10 segundos y el seguro para empleados no se ha cubierto. Tenga cuidado. En eso no hay discusión. El mayor, o sea, Fielding, trabaja con ellos los fines de semana. Sin importar la cantidad de público. Es cuando usted aseará las jaulas. ¿Sólo abren los fines de semana? Y eso difícilmente. A propósito, también atenderá el estanquillo. No lo aceptaré, se lo aseguro. No me interesa lo del cheque. Le repito que debe haber un error. Jaypour no está en venta. No me interesa. ¿Qué le dijeron? No está en venta. Barry, di a estos depredadores que se larguen de aquí. Diles que es propiedad privada. No lo invité a esos hombres. ¿Por qué? Hablaremos en la oficina. ¿Quién es el otro más? Su nombre es Nick Peters. Hará el trabajo de Carly. Estos hombres alegan que han venido a revisar a Jaypour. Dije que hablaremos en mi oficina. Los simios no han sido alimentados. Empiece con eso. Sí. Exijo una explicación. Son del circo. Y si lo aprueban, vendrán mañana para finalizar el trato. ¿Cuál trato? Y nosotros recibiremos un cheque por 10 mil dólares. No me interesa ningún cheque. Yo crié a Jaypour desde cachorro. Yo lo entrené. No me interesa que sea colocado en una jaula asquerosa donde a nadie le importe cuántos chicos lo maltratan. No lo aceptaré. No lo hará. Escuche, cuando le diga que estamos en quiebra, será mejor que lo crea. Carne de caballo, 500 dólares. Impuestos, 780. Concesión, 150. Comida, mantenimiento y equipo. Son muchas deudas y no hay dinero. Pero Jaypour es nuestra principal atracción. Principal atracción. ¿Dónde cree que está Anciano? ¿En el centro del cuadrilátero? ¿Aquí no hay principal...? ¿Aquí no hay principal...? Si quiere saber por qué. Porque por lo que yo le asocien, yo no daría la mitad de lo que dará por qué. Porque si lo es lo que podemos meter, el público no notará la diferencia. Podemos dar un buen espectáculo. No me interesa cómo reúnas un dinero Ni me importa ir a parar a la cárcel Aunque hay purés lo único en este deplorable lugar que es de primera Con calidad Vale diez veces más que nosotros Y se quedará aquí Y no se hable más Dos palabras más Está vendido Usted Él lo contrató para alimentar a los animales, no para jugar Es que creo que él tiene problemas ¿Qué pasa con él? No lo sé, creo que está enfermo ¿Es usted veterinario? No Entonces aliméntelo si hace sus jaulas Yo me ocuparé de su salud De acuerdo ¡Tingy! ¡Tingy! Tafford, Indiana Lejos de su ruta, ¿eh? Oh, no necesariamente, señor Kraft Barry Kraft ¿Es dueño de aquí? Tengo un socio Puedo sentarme Tal vez esté más ocupado que yo Creemos que el hombre que buscamos está en esta zona ¿Por qué vino aquí? Investigamos todos los negocios del lugar que contratan mucho personal ¿Qué bromista lo envió? No comprendo ¿Y quién es el sujeto que busca? A Richard Kimball Ah, Kimball Aquel que asesinó a su esposa, ¿cierto? Así es Su fotografía Eh, su... Cabellera estará más oscura ¿Hay alguna recompensa? No Ninguna Bien ¿Lo ha visto? Sí Bueno, lo recuerdo de los diarios y... ¿Y en otra parte? Por aquí no Tenemos un par de empleados nuevos, pero ninguno se parece Entiendo Pero si veo al sujeto, le avisaré Comuníquese a la oficina del comisario ¿Puedo conservar esto? Claro Si atrapa a ese Kimball, será lo más importante que suceda en Morgantown Pondrá a este sitio en el mapa, como se dice Sí Como se dice Lou Catwright Sí, Catwright Lou Barry Craft Hazme un favor ¿Quién? Barry Craft, Tierra Selvática Escucha, ¿tienen allá hemeroteca, periódicos antiguos? Sí, Barry, ¿por qué? ¿Has oído hablar de Richard Kimball? Escucha, Barry, estoy ocupado Lo busca la ley, vinieron a investigar Oh, espera Kimball, el doctor, condenado por asesinar a su esposa Lou Busca eso por mí Aperígualo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Oíste del teatro Barry Craft? Sí, por los años 30 Bien Lograré algo similar aquí en Morgantown ¿Qué lograrás? ¿De qué estás hablando? Preguntas, preguntas, te lo diré luego El Fugitivo Segundo Acto Eso es, ahora muévete ¡Muévete, grandísima bestia! Bien, chico Tal vez él tiene razón Tal vez te va a venderte Solo estás engordando, viejo Aragán Eso está un poco mejor Pero no asustas a nadie, ¿sabes? Y eso es lo que quieren Quieren que los asustes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muévete Aún eres un farsante Ahora vamos Muéstrales tus dientes Muéstrales lo fiera que eres Quieto Eso Tranquilo, tranquilo Eso es Eso Retírese 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 Ahí Lo siento Listo con la reja Debe estar trabajando, ¿no? Olga saneando Sí, lo sé Disculpe Si quiere ver nuestra actuación Pague un dólar veinticinco Como lo hacen todos los demás Escuche, ya me disculpé No sabía que hiciera algo malo ¿De acuerdo? Ya no riñan Reja No es buena la presión Disminuye la eficiencia, ¿verdad? Tu joven empleado parece no conocer su labor No se preocupe Él es parte del grupo ¿Qué grupo es ese? Escuchen Tengo un plan Empezamos a subir Los tres Hasta la cima ¿Qué significan los tres? Como les dije Tengo un plan para nosotros Y Nick está en eso No bromeo, Nick En cuanto sea socio Tal vez decida empezar a ganar Su sustento Debe regresar a su trabajo Antes de que Clive E.T. use su látigo Por supuesto ¿Dónde fue que lo encontraste? Eso es lo más importante Él nos cayó del cielo ¿De qué estás hablando? El teatro Biograph ¿Ha oído de ese teatro? No tiene sentido Se equivocan, anciano Todo está muy claro En 1934 Usted no estaba aquí Pero en ese año En Chicago Un hombre llamado John Dillinger Fue asesinado Frente al teatro Biograph Durante años Durante años Lo visitaron personas De todo el país Solo para verlo Solo querían estar Frente a ese lugar ¿Dillinger? Era un criminal, ¿verdad? Lo mejor para el negocio Pero no tenemos A un Dillinger ¿No lo tenemos? ¿Es él? Un policía de Indiana Vino a husmear ¿Y no le dijiste? No, tenemos que hacer esto bien Reporteros, fotógrafos Todo eso No me agrada ¿No le agrada? Ese sujeto es un homicida Pero es un hombre No una bestia salvaje Como las que nosotros mostramos En este lugar Aún no me da crédito ¿Verdad? Sigue considerando este lugar Como algo maravilloso De acuerdo Olvídalo Pero no me agrada No le agrada Pues qué lástima Pero debe guardar silencio Porque si lo saben Antes de que esté listo Nos encarcelarán a ambos Por complicidad Felicidad Creí que sabían que no se debe discutir esta investigación con nadie Y menos con reporteros Lo siento, teniente Pero Carbide parece saber todo al respecto ¿Qué ha dicho? Él telefoneó y dijo que escuchó que Kimball estaba en la zona Comuníqueme con él Puede ser que alguien que interrogamos le telefoneó ¿Por qué? Luke Arroyd, por favor ¿No? ¿Cuándo? No, gracias Es todo Partió hace 15 minutos Avisó que estaría en el zoológico ¿Puedo llevarme unos hombres? Claro También le facilitaré un auto ¿Por qué piensa que encontrará algo ahí? Así lo parece Oiga Nick ¿Dijo que estaba enfermo? Sí, eso creo ¿Qué sucede con él? No sé, ¿qué edad tiene? Tiene seis meses Entonces sufre de anemia Escucha En realidad sabe de estas cosas Sé un poco Trabajaba con niños Yo sé de felinos Pero ¿Simios con anemia? Llame a un veterinario Mi socio No acepta veterinarios Cobran honorarios Oigan, Nick ¿Cree conocer suficiente sobre esto para... Ayudarlo a aliviarse? Sí, tal vez Hay una farmacia cerca Sí, hay una farmacia a un kilómetro de aquí Camino al pueblo Volveré enseguida ¿Significa que tienes aquí trabajando para ti? Debes creerlo ¿Dónde está? Por ahí ¿Podría verlo? Desde luego Pero primero hay que aclarar algo Ni intentes tomar el teléfono para avisar a la policía Porque el desfile se iniciará cuando yo diga Vamos, Barry Ya me conoces Yo te respetaré Claro Porque tal vez te facilite el premio Pulitzer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llama a unos fotógrafos Y avisa a noticieros que tienes algo muy importante ¿Para cuándo? Para mañana Los sábados tenemos mucha gente Eso le dará más emoción Estás jugando con dinamita, Barry ¿Hay otra forma de llamar la atención? De acuerdo Pero sí quisiera verlo antes y... Oye ¿Quién es? El mismo policía Bueno Al parecer alguien más dio aviso Hola, teniente ¿Puedo ayudarle? Usted es Caddray, supongo ¿Qué hace aquí? Bueno, yo solo... Vino a visitarme ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo que pregunté Bueno, Lou Es un buen amigo, compañero Le telefoné Ya sabe, por Kimball ¿Todo bien? Hasta el momento Eso no explica por qué está aquí Era un dato interesante Y quise agradecérselo ¿Un buen dato? Sí, Kimball está en la zona ¿No le molestas y reviso? En lo absoluto En lo absoluto Señor Fielding Quiero hacerle unas preguntas Él no sabe de esto, como yo... Si me permite Solo quise colaborar ¿Ha visto a este hombre? ¿Están buscándolo? Sí Yo antes fui cazador, ¿sabe? Mucho tiempo Armas, trampas, de todo Solo para colocar a una bestia aterrorizada en una jaula de acero Nuestro trabajo se parece, ¿no? No Verán... Cierta mañana descubrí que hacer eso ya no me agradaba ¿Lo ha visto o no? No ¿Por qué debí verlo? Yo se lo dije ¿No es así? No estoy seguro de que dijera algo Teniente No hay señal de él Necesito un teléfono Hay uno en la oficina ¿Dónde está? En la farmacia ¿Por qué? Un simio enfermó Voy a buscar algo que administrarle Vaya, elige un buen momento para volver a ejercer Vida ¿Cuál es? Vida ¿No? Vida 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 ¿Viva Vous Helm Vida 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 Toc Toc Han Si no le molesta, quisiera dejar a sus hombres un poco más. Sí. Bueno, como usted dijo, se capta algo. Sí. Regresaré en 15 o 20 minutos. Gracias por el teléfono. Si se presenta por aquí, le avisaré. Algo así me dará publicidad. Es cierto. Le ofreceré una taza de té. Oh, no, gracias. ¿Puedo acompañarlo a su auto? No se moleste. Es molestia, no es molestia. No se molestia. El fugitivo. Tercer acto. Será mejor que se oculte. ¿Qué le dijo a Gerard? Que no lo he visto. ¿Por qué? Eligió buen momento para hacer preguntas. ¿Por qué me protegió? Usted es una buena persona, que él haga su labor. Eso no basta. De acuerdo, seré sincero. No le dije por qué yo no gano nada. No hay recompensa, nada. Y renuncié al espíritu cívico hace años. Ahora ocúltese antes de que revise de nuevo. Pero no se aleje mucho. ¿Qué quiere decir? Sabe dónde bajó del autobús, vigilará los caminos. Y hasta que decida que usted lo evadió, el mejor sitio para ocultarse es... es este. Gracias. Solo ocúltese. Lo haré, gracias. Nick. Nick. ¿Cuándo regresó? Hace un momento, ¿por qué? Vino un policía y va a regresar. Está... tras la pista. Va a regresar, lo sé. Ya sabrá por qué me persigue. Ajá. Su socio me ayudó y ahora usted también, ¿por qué? Tal vez no me agradan los cazadores. Usted no lo es. Por lo tanto, sé lo que hacen al hombre. Lo convierten en nada. Solo en una extensión de su propia arma. Tengo poco respeto a las armas. Quiero que sepa que soy inocente de lo que me acusan. Lo creo, pero eso no cambia nada. Verá, yo... creo que todo ser viviente, si debe morir, debe tener un espacio para hacerlo. Ahora váyase rápido. No, por allí no. Hay verjas por todo el lugar para evitar a los clientes que no pagan. Hay un camino por allá, a 500 metros. No pasa por la ciudad. Tenga. Dele las vitaminas tres veces al día y el calcio dos veces. Si no se recupera, deberá llamar al veterinario. Gracias. Tenga. ¡Gracias! Bueno, aún hay uno afuera Avisa a tus fotógrafos ¿Para qué? Llegarán mañana en la tarde como pediste Los quiero aquí hoy ¿Por qué? Cambié de idea, no quiero que estos policías estén aquí Hay un sujeto que viene de Omaha Entonces avísale ¿Significa que le permitió que huyera? Ah, supongo que sí ¿De acuerdo, adónde? Qué extraño, yo no puedo recordarlo Pues empiece a recordar, anciano O ese enorme gato suyo será embarcado mañana ¿De qué hablas? Pensé que ya lo habías vendido Sí, no se lo dije Pensé que de capturar a Kimball tendríamos tanto dinero Que no habría necesidad de vender el tigre Y cancelé la venta Ahora, ¿cómo está su memoria? Se fue por allí Rumbo a la carretera Oficial Mi compañero creyó escuchar ruidos en el patio trasero ¿Sí? Podría tratarse de Kimball Si es así, se dirige a la carretera Ralph, espera aquí Claro No quiero Vigilen desde la curva, así podremos cubrir una buena distancia. Obscurecerá en un par de horas. Entendido. Sí, él escapa. Si se escapa o si lo atrapan, de cualquier forma habremos perdido. Tranquilo, haremos negocio. ¿Qué hizo? ¿Intentó evadirlos? Sí. ¿Pero qué pasó? Tenían vigilado el camino. Bueno, no lo culpo por intentarlo, pero, como le dije, está más seguro aquí que en otra parte. Aún tiene nombres en la entrada. Mayor, hágame un favor. Hay un sujeto esperando en la oficina. Dígale que no tardaré. Mientras tanto, tengo una idea de dónde puede ocultarse nuestro amigo. Regresaré pronto. ¿Por qué la ayuda? No se preocupe, no es por usted. Pasé 12 años en la cárcel. Y después de que fui maltratado por esos policías, no pienso hacerles ningún favor. Como quiera partiré esta noche. Claro, pero... ¿Qué tal si Gerard decide buscarlo por aquí más tiempo? ¿Qué tiene en mente? Venga. Se ocultará en el cobertizo. Colocaré unas jaulas de felinos y no buscarán aquí. Creo que es el primer sitio donde buscarán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El fugitivo. Cuarto acto. Beba, anciano, beba. La casa paga. Prefiero no brindar por la muerte de un hombre. ¿Quién es usted? ¿El Todopoderoso? ¿30 monedas de plata o un tigre de bengala de 5 años? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué hora llegan? Dijeron que a las 5 han pasado unos minutos. Se les paga por esto, ¿verdad? Tranquilo, ya estás protegido. Sí. Tal vez. Ha llegado la hora del desfile. ¿Gerard? Quiero hablar con el Teniente Gerard. Aquí están, ya llegaron. Por supuesto que es importante. Mayor. Mayor. Puede oírme, pero no quiere escucharme, ¿verdad? Mayor, necesito su ayuda. No puedo ayudarlo. Usted no entiende, no puedo. Usted dijo que el hombre necesita espacio para morir. ¿Sabía que Jaypour no ha conocido nada aparte de su jaula? Él nació en una jaula igual a esta. Y excepto cuando trabajamos en la arena, todo su mundo se reduce al doble de su tamaño. ¿Me ayudará? ¿Por qué elegirlo en lugar suyo? ¿Por qué ha de elegir? Debo evitar que lo vendan. Mi socio piensa que su captura no estará tan ricos que no habrá necesidad de venderlo. Ahora dígame, ¿cómo debo elegir? No sé qué decirle. Que usted es humano. Y yo también. Que somos mejores que una criatura salvaje. Pero no lo somos. Ningún animal se denigra, ni riña, ni traiciona. Solo el humano hace eso. ¿Por qué debo elegirlo a usted? Porque soy perseguido como un animal para ser destruido. ¿Y? El cazador introduce un pedazo de plomo en la cabeza del tigre. ¿Qué muerte tiene más nobleza, doctor? Al menos el tigre ignora el momento preciso en que sucederá, Mayor. En la silla eléctrica no existe el menor espacio. El cazador. 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 ¿Lo tiene? Pues sí, es verdad. ¿Quiénes son ellos? Un par de amigos. Sí. Lucas, Roy y un par de amigos que portan cámaras. Muy conveniente. Sí, desde luego. Vamos, ¿dónde está él? Pasen por aquí, amigos. Él camina, él habla, se arrastra como... Solo muéstranos dónde está. Como usted ordene. ¿Qué hizo? ¡Anciano estúpido! Tranquilo, Barry. ¿Qué pasa? Tenía a Kimbrough en una jaula. Sí. Y mañana habrá otra jaula vacía. No pudo ir lejos. ¿Pero dónde está? Por allá. Solo esa dirección pudo tomar. Tengo dos hombres en la carretera, así que está acorralado. Es astuto. Es de noche. No conoce el terreno. Lo arrestaremos en cinco minutos. Vamos. Ralph, tú espera aquí. Vigila el área por la oficina. Vamos, señores. Vete, 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 muchacho. ¡Oigan! ¡Se salió el tigre! ¿Por dónde? ¿Qué ocurrió? Debemos buscar a ese gato. Tiren a matar. No, espere. ¿Qué pasa? ¿Qué hay con Kimbrough? Hasta dónde sabemos. Kimbrough no está aquí. Pero el tigre sí. Podría dirigirse al pueblo. Vamos, no debemos arriesgarnos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lil! ¿Ves algo? No, aún no. ¡Suscríbete al canal! ¡Tendré que disparar! ¡Kibble! A la cuenta de tres, voy a disparar. Uno, dos, tres. ¡No! ¿Qué fue eso? No lo sé, fue por la carretera. ¿Logras ver algo? No, desde aquí. Ve a revisar, yo aguardaré aquí. Está bien. ¡Oye, Al, por aquí! ¡Lo tenemos! ¡Comisario! Estamos aquí. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, tuvimos que matar al tigre. ¡Vamos! 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 El Fugitivo Epílogo Bueno, creo que no se logró gran cosa. ¿Usted obtuvo su historia? Logré una magnífica historia. Alguien acaba de incendiar el Teatro Biograph. ¿Qué? Deben creerme. Lamento no haber logrado el arresto. En otra ocasión. Sí. Bueno, salgamos de aquí. Lamento no haber logrado el arresto. Echó a perder todo, anciano. Kimball, el tigre, todo. Es lo que quería. Pero él escapó. No es así. El sueño de un hombre termina, mientras la pesadilla de Otto continúa. Richard Kimball está libre. Tendrá calma por esta noche. ¡Buen Producción!